Muy buenas tardes Wanda y público televidente, no cabe duda de que este año terminará con broche de oro por las producciones cinematográficas que se estrenarán, pero pensando un poco a futuro, Silvestre Stallone confirma su presencia en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Veamos. Espero que estés listo, estará aquí en... Posiblemente porque se adelantó a un posible anuncio oficial. La producción de la tercera entrega de la franquicia de Marvel Studios está actualmente en marcha con un estreno que está previsto llegue a los cines el 5 de mayo del 2023. Y para finalizar, Tom Holland dijo que apenas tenía 18 años cuando Spiderman llegó a su vida. Cientos de fanáticos del Hombre Araña se congregaron el pasado martes 16 de noviembre a las 5 de la tarde, hora local en Los Ángeles, en el cine Rigger Sherman, para descubrir el estreno mundial del segundo tráiler de la nueva y esperadísima entrega de la saga del Hombre Araña No Way Home. Y ante un auditorio a reventar, donde lo que más abundaban eran los Spider-Man disfrazados, Tom Holland hizo su aparición sorpresa y respondió a las preguntas de los entregados fans que no paraban de aplaudir y victoriar a la joven estrella como antícipo de lo que ocurrirá en el estreno mundial el próximo 17 de diciembre cuando el Hombre Araña llegue a los cines. Tom Holland no dudó en reconocer el tremendo esfuerzo que hizo en el rodaje y que quedó plasmado en el tráiler, donde avanzaron para los fans cómo el superhéroe se enfrenta a los villanos legendarios. Esto es todo de mi parte, pero no se muevan que la bella Wanda tiene más contenido para ustedes. Mi nombre es Julio Peña y esto fue En Claqueta. ¡Gracias!